En la cabecera de Ixcateopan, las autoridades estatales y municipales develaron las placas en las que se le reconoce de manera oficial a Ixcateopan como pueblo mágico por parte de la Secretaría de Turismo Federal y municipio con historia y cultura por parte de la Secretaría de Cultura del Estado de Guerrero. El titular de la Secretaría de Turismo Estatal, Santo Ramírez Cuevas, fue quien explicó del nombramiento como pueblo mágico a Ixcateopan y después develó la placa. La Secretaría de Turismo del Gobierno de México, de conformidad con lo establecido en los artículos 42, fracciones 1, 21 de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, 4, fracciones 1, 3 y 4 de la Ley General de Turismo 67, del Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo, en el acuerdo por el que se establecen los criterios generales para el nombramiento de Pueblos Mágicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de marzo de 2020, ha tenido bien emitir el nombramiento como pueblo mágico a Ixcateopan de Cuauhtémoc, pueblo mágico, municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc, del Estado de Guerrero. Luego la titular de la Secretaría de Cultura de Guerrero, Aida Martínez Rebolledo, sostuvo que Ixcateopan fue considerado como municipio con historia y cultura, por eso se develó también la placa. El gobierno del Estado de Guerrero, a través de la Secretaría de Cultura Estatal, otorga la distinción al municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc, quien se integra a la red estatal de municipios con historia, tradición y encanto, al cumplir con los requisitos y criterios de la convocatoria 2023. Su presencia en esta red nos permite reconocer las aportaciones históricas de sus fiestas y tradiciones y su belleza natural que le dan identidad a los guerrerenses. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.